Bueno, por supuesto comienza el desabasto, es más, hay lugares donde reportan que ya no hay nada de la mascarilla N95, la más efectiva para evitar el contagio de coronavirus. Este cubrebocas fabricado aquí en México por la empresa 3M ha incrementado su precio hasta 13 veces en tan solo un par de días. Su uso evita que las partículas más pequeñas de algún virus entren por la boca o sistema respiratorio. Las empresas que la fabrican en China están trabajando las 24 horas del día desde que inició la alerta por coronavirus. Estoy buscando cubrebocas. Están agotados ya. Ni del sencillo, el 3M. No, ¿qué crees? Que hoy sacamos 100 piezas y ya se acabaron. Disculpe señorita. ¿Cubrebocas? ¿Están agotados? No, ahorita no tenemos de ninguno. Pues si tuviera uno, ya lo tuviera pues. Yo creo que ya sí sienten como que esto ya está como que en pánico. Es que vinieron así los chinos a comprar piezas así de 10 mil y se llevaron. O sea, les vaciaron el inventario. Y han venido así, así de muchos chinos a recibir todo lo que tengan. Me dicen, dame todos los que tengan, tienen 50 mil y se les van. De hecho, todo el que tenían más si llegaron los chinos y se los llevaron. Entonces, tenemos como el de sabato y los días también. Vinieron y se llevaron todo lo que había en el mazo. La cuestión está en que no hay cubrebocas porque hay una emergencia. No es para alborotar al público. No, no. Se le están mandando todos esos, según los proveedores, a los países que tienen esas emergencias. ¿Esta manera tendrá? Espero que sí.